Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Nilsson Rivas y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Amigos, y el día de hoy me complace mucho hacer este vídeo y compartir con ustedes porque estamos de fiesta, o Turín está de fiesta el día de hoy. Es una celebración que hacen al Santo San Giovanni. Es un santo que es muy venerado acá en Italia y en diferentes ciudades. hacen esta celebración los días 23 y 24 de junio de cada año y cada ciudad lo celebra a su manera, lo celebra diferente y de una manera muy especial cada una de esas ciudades. De hecho se dice que en el lago de Como, que es una parte que le pertenece a la región de Lombardía, específicamente entre las provincias de Como y Leco, allí dicen que una de las cosas que hacen es que ellos encienden lámparas, una gran cantidad de lámparas o de pequeñas lámparas y ellos la tiran al lago. Es un motivo de agradecimiento y también piden sus buenos deseos allí. Acá en la ciudad de Turín, hoy 23 de junio, empieza lo que es con la procesión a las 18 y 30 de la tarde. Son aproximadamente las 18 y 24. Yo me encuentro aquí en la Piazza San Carlo. Vamos a celebrar un poco estas fiestas junto a los italianos y así compartir con ustedes un poco de esta cultura y pues yo también aprender un poco de la cultura del país que me ha recibido y me ha abierto sus brazos. Y bueno, la verdad es que estoy súper contento de compartir esta experiencia con todos ustedes. Antes de iniciar como tal este video, pues quiero agradecer a todas esas personas que se han suscrito. De verdad que muchísimas gracias por todo ese apoyo que me han venido dando durante todo este tiempo. Y bueno, nada, a esas personas que están llegando por primera vez acá al canal, los invito a que vean este video. Y bueno, si les gusta, entonces me dejen su like y se suscriban y sean parte de esta pequeña familia. Vamos a caminar y yo les voy a estar mostrando un poco de esta celebración. Amigos, y como les comenté, empiezan con una procesión. Se dice que también se visten de trajes tradicionales de acá, obviamente de Italia. Eso lo quiero ver también, quiero compartir esta experiencia también. Y también dicen que queman un toro y creo que tiene un, digamos, un mito que si cae del lado del Portanova, como que la ciudad va a tener suerte por todo el año, pero si cae del otro lado, entonces tendría mala suerte. Algo así, pero eso lo vamos a ir viendo durante el video. Este santo, San Giovanni, es un santo que es patrono de varias ciudades importantes de acá de Italia. De hecho, en Roma, el Papa hace la procesión junto con los perigreses o todas las personas que acompañan la procesión hasta la Basílica de San Giovanni. San Giovanni también es patrono de diferentes ciudades de acá de Italia. Una de las principales ciudades como es Florencia, también lo celebra de una manera súper especial. Igual que las otras ciudades de acá de Italia. Bueno chicos, y aquí ya podemos observar todas las personas que estamos acá esperando a que comience la procesión. Va a comenzar acá, por lo que estoy viendo, comienza acá que es la vía Roma. Toda esta es la vía Roma, toda esta que está acá. Y es una de las vías más importantes de acá de Turín. Este, entonces de aquí inicia la procesión y creo que culmina en la Piazza Castello. Entonces bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco en lo que es el transcurso de esta procesión. La fiesta de San Giovanni es una tradición que se viene desde el pasado. Más ancestral y está directamente ligada al solsticio de verano. En la noche del 23 y 24 de junio se encienden hogueras y hay numerosas tradiciones. Esta fiesta ancestral tiene sus raíces en el pasado más remoto. Y era una fiesta pagana que se celebraba al sol en su momento de máximo esplendor y fertilidad. Pero también era un rito ante el próximo acortamiento de los días. Una de las tradiciones ligadas a esta fiesta, que se celebra en muchas partes del mundo y en muchas ciudades de acá de Italia, es el encendido de grandes hogueras, las hogueras de San Giovanni. Tradición que se ha mantenido hasta nuestros días. El encendido de hogueras en la noche del 23 y 24 de junio de cada año es habitual en muchos países europeos. Desde la Italia a España, de Irlanda a Grecia, de Rusia a Noruega, de Alemania a Suecia. En la Edad Media estas fiestas se transformaron en la fiesta de San Juan Bautista, cuyo nacimiento la iglesia ha fijado en uno de los días del solsticio de verano. Así como acá en Turín, en muchas otras ciudades y pueblos italianos han conservado estas tradiciones. Entre los festivales más importantes se encuentran los de Génova y Florencia. En lugar de hogueras, hoy en la noche suele iluminarse con fuegos artificiales. Incluso en Roma, una vez se sintió mucho más la fiesta de San Giovanni y las procesiones con antorchas y lámparas. Tenían como destino la Basílica de San Giovanni. En el caso de Torino, encienden un toro al final de la procesión. Y sí chicos, eso lo vamos a ver al final del video, cuando enciendan ese toro y bueno, les pueda hablar un poco de la historia de esa tradición de acá de Turín. Por ahora los dejo para que disfruten un poco de lo que es este hermoso desfile. Y bueno amigos, yo me voy a ver al final del video. Yo me encontraba allá en la punta o donde inició lo que es la procesión y ya esto es todo lo que ha recorrido. Y bueno chicos, aquí me retiré un poco para que me puedan escuchar. Me retiré un poco de lo que es la procesión. Y bueno, para yo darle como mis impresiones, la verdad que lo que más me llamó la atención o me ha llamado la atención hasta el momento es su vestimenta. De verdad que la vestimenta es muy colorida, muy emblemática para, o sea, de la época antigua. De verdad que es súper lindo como también se ve que se vestía la realeza y la gente de lo que eran algunos pueblos. De verdad que es súper lindo ver toda esa vestimenta. Y bueno, para mí es una experiencia bastante nueva. Y bueno, espero que esas personas que me están viendo, pues que les esté gustando este video, me estén dejando un like, un pulgar arriba para que, bueno, YouTube siga recomendando este videíto. Vamos a seguir esta procesión para ver hasta dónde culmina y qué es lo que realizarán al cierre de esta procesión. Y bueno chicos, ya acá es donde finalizaría lo que es la procesión como tal en la Piazza Castello. Aquí podemos ver que pasan como una camilla de esa época, de la época antigua. También podemos ver cómo era una ambulancia de esa época. Bueno amigos, y ya acá está oscureciendo. Estamos esperando lo que es la quema del toro. Que es una tradición que hacen acá, como se los dije hace unos minutos atrás. La tradición es que si cae de lado, cuando se quema totalmente el toro, cae de lado del portanovo. Sería indicios que la ciudad de Torino tendría un año de mucha, de mucha abundancia y de mucha suerte. Aquí ya son las 21 y 35, o sea las 9 y 35 de la noche. Este acto del encendido del toro será ahorita a las 10 de la noche. Y bueno, como se pueden fijar, apenas ahorita está empezando a observar acá. Ya aquí estamos en verano. Y de verdad que oscurece bastante, bastante tarde. Pero de verdad me la he pasado, súper genial, súper buena esta experiencia. Me ha gustado muchísimo. Y bueno chicos, les voy a mostrar en un rato lo que es la quema de ese momento. Y bueno amigos, aquí comenzó el momento más esperado de este día, que es el encendido del toro. Ellos tienen un mito, que si cae el toro mirando hacia el portanova, pues entonces la ciudad de Torino tendría un año muy abundante y con mucha suerte. Y bueno chicos, aquí ya está casi a punto el toro de caer. Y también es bonito ver esta, la gente estaba súper emocionada, gritaba y todo. Bueno, allí en ese preciso momento cayó el toro mirando hacia el portanova y bueno, la gente celebrando. Y bueno chicos, aquí ya nos estábamos retirando de lo que es la Piazza Castello, porque ya había terminado todo el evento. Y bueno chicos, así culminó este día de fiesta 23 de junio del 2022, la fiesta de San Giovanni acá en Torino. Espero les haya gustado, yo me disfruté mucho esta experiencia. De verdad que me la viví. Es bastante bonito porque bueno, para uno es nuevo, porque para nadie es un secreto que en nuestro país pues se han perdido mucho lo que es la cultura. Y bueno, yo tenía muchísimo tiempo que no veía cosas de algo parecido como esto. Y de verdad que me encantó. Espero a ustedes también les haya gustado este video. Si te gustó, regálame un like. Si no te has suscrito, suscríbete. En la parte de abajo es totalmente gratuito. Y es una manera de ustedes apoyarme a mí. Es lo único que yo les pido que se suscriban a este canal. Y bueno, y que siempre estén compartiendo mis videos. Muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Y nos vemos en un próximo videito. Chao, chao. Chao.